Haciendo 22.30 más o menos, un vecino sale al frente de la casa, en la calle Avellaneda, y se encuentra con ese incendio, alarma a bomberos, la central alarma a los bomberos, bueno, en primera instancia salieron dos dotaciones, a posterior salimos dos dotaciones más, con un móvil liviano y un móvil pesado, que el móvil pesado está equipado con 8.000 litros de agua. Se encontraron con este depósito de cosas, tenía colchones, sillones, silla, un freezer, también había, según ahí se encontraron con un bidón con un poco de nasta, y más adentro había garrafa, no, combustible había mucho. Lo alcanzaron a controlar en primera instancia ahí, fue rápido el control, lo que a posteriori hicieron fue una ventilación forzada, nosotros tenemos extractor de humo, malas aberturas que hay, había un portón, una ventana, cuando se abrió todo eso, hicimos la ventilación. Generó la alarma en un momento los bidones con nasta, las garrafas, pero lograron intervenir rápidamente para que no llegue hasta el sector donde estaban depositados. Sí, sí, justamente en la parte del frente había una ventana grande y los vidrios estaban rotos y tenía un colchón apoyado para tapar que no se vea nada, donde nos comentaban los vecinos de ahí, de muy cerca. Sí, ahí fue el foco de incendio y los chicos, los bomberos alcanzaban a controlar, sí, si se pasa mayor, iban a sonar las garrafas, todo lo que había adentro, porque combustible había muchísimo. ¿Qué se quemó en el local? Ahí en el ingreso, el colchón, sillones, sillas, esa fue la parte afectada por el fuego. No, lo de adentro había una gran cantidad de humo, el techo, pared quedó manchado por el humo y bueno, justamente andaba el vecino de la casa de la parte lateral del lado del oeste, del este, donde hablamos con él, le pedimos autorización para hacer una revisión en la vivienda, justamente la mamá no estaba, él la había llevado a su casa. Bueno, pasó yo y Pérez con un policía, hicimos la verificación y no pasó nada en la casa esa. ¿Investigan las causas que originó el fuego? Sí, nosotros podemos investigar, yo de mi parte no soy perito para determinar la causa. Lo que sí cuando se controló que estaba todo enfriado, que hicieron una remoción de escombramiento, sí, estuvimos con Pérez el segundo y los dos suboficiales que siguen, tuvimos una verificación, que yo me encontré con un ladrillo tirando a tres cuartos, como llamamos nosotros, un ladrillo común, que a lo mejor podía ser la causa que cuando rompen el vidrio, pero como nos comentan los vecinos, no, los vidrios estaban rotos ya hace un tiempo y bueno, corriente no había, así que está claro lo que ha pasado. El depósito no contaba con el servicio eléctrico, entonces esto podría haber sido intencional. Puede ser, puede ser, yo le digo que puede ser, no voy a determinar la causa, porque no soy perito, pero sí, da de pensar muy poco, al no haber energía eléctrica no había ni un cortocircuito ahí, está de la otra forma. ¿Un total de cuántos efectivos trabajaron? Y bueno, vamos a contar entre 12 y 15, 15 bomberos.